El general Durán, a propósito de que hemos estado dando seguimiento al tema de la joven que fue víctima de ácido del diablo, los jóvenes que están acusados fueron apresados la tarde de hoy y hay información de primera mano que vamos a manejar aquí con el vocero de la policía de que hay un entramado, se debió a una situación aparentemente de índole sentimental donde una persona que tenía una relación con la joven se sintió engañado, traicionado, no tenemos el contexto real y ordenó a través de un pago a dos individuos para que hicieran este daño a esta joven que está en condición de salud crítica con la posibilidad de perder la vista y quemaduras de primer y segundo grado. Yo creo que este tipo de situaciones que son como recurrentes en República Dominicana, no pasa uno, dos, tres meses sin que tengamos en la República Dominicana un caso de esta naturaleza donde se ve afectada la salud de alguna persona a través del ácido del diablo. Así es, Yocaira, Yocaira Amarantes Rodríguez de apenas 19 años de edad. Tenemos a Durán, Fran, buenas tardes, bienvenido a La Cosa Pública. Buenas tardes, Rari, Ochi, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Fran, general, tenemos la información de que fueron capturados dos personas con relación al caso de la joven que recibió el ácido del diablo. ¿Cuáles son las informaciones preliminares que podemos ofrecer a la audiencia de La Cosa Pública en este momento? Sí, gracias por la oportunidad que estés por llamando, siempre vamos a estar a la orden para ustedes. Fueron apresados tres personas, entre ellas Willy Antonio Javier Montero, de 33 años, Pedro Alexander Sosas Mendes, alia Alex, y Joan José Félix, ambos mayores de edad. Willy Antonio Javier Montero había sido pareja sentimental de la víctima de Yocaira Amarante Rodríguez, y como lo señalaba Greiman, hace aproximadamente tres meses. Fueron apresados en el día de ayer y hoy, algunos de ellos, y ya están siendo sometidos a la acción de la justicia. Nosotros elevamos una plegaria al Todopoderoso a fin de que la joven pueda preservar la vida. Sabemos que las escuelas de este tipo de delito eran detenidas, y lamentaban mucho ese hecho. Wow, qué lamentable. Sabemos usted, general, que maneja el tema policial estrictamente, pero sería importante saber cuál es la condición de ella en este momento, si usted ha podido enterarse o darle seguimiento. La condición de ella es crítica, pero está dentro del cuadro que presenta este estable, pero es una condición crítica, tú sabes que este tipo de delitos siempre lo cometen personas para marcar, porque la secuela, como decía anteriormente, debe por vida. Y lamentablemente, este año no hemos tenido muchos hechos de esta naturaleza, ya en el pasado sí habíamos tenido otros casos parecidos. En el interrogatorio, general, ¿qué es lo que ha salido a relucir en el interrogatorio? Lo que los oficiales hicieron juntamente con el Ministerio Público fue aplicar la técnica de entrevista avanzada, ya que ella pudo hablar. Inmediatamente nosotros tuvimos conocimiento del hecho, pues nos dirigimos al hospital donde ella se encuentra, gracias a Dios pudimos conversar con ella, los investigadores pudieron conversar con ella. Ella en esa ocasión, en esa primera entrevista, le manifestó a los investigadores que hacía tres meses había terminado con Willy, ¿verdad? Sí. Cuando los investigadores apresan a Willy para la fin de investigación, este dice que todavía él mantiene una relación estable con la joven. Inmediatamente los investigadores se dan cuenta que en la psiqui de él, él todavía mantenía una relación con ella. Y todo lo que él iba a ver a partir de ahí, él lo iba a ver como una infidelidad. Entonces eso le dio luz a los investigadores para profundizar en el caso y lograr la confesión en un momento que se quebró. Dijo que el diablo lo había poseído y que el diablo le hablaba de que él tenía que tomar ese tipo de acción. Eso es lo que le manifiesta a los investigadores. Dio el nombre de los otros perpetrantes. Y junto con el Ministerio Público, pues se hicieron las vigencias jurídicas a fin de obtener el arresto y buscarlo en captura y someterlo a la acción de la justicia. Aunque, aunque, general, aunque es potestad del Ministerio Público ofrecer las acusaciones, en este tipo de delitos, de lanzar este tipo de químicos, ¿cuál es la tipificación judicial a la cual se someten estos individuos? No, yo sería una influencia de mi parte abundar en este tema, porque tú sabes que yo soy policía. Hablaba de técnicas de investigación, del aspecto jurídico. Entonces sería bueno que ustedes contrataran a... Sí, vamos a llamar a un experto. Tienes razón, general. Y es por eso, Daria, a propósito de tu pregunta, con mucha propiedad, que en este país hace falta que se ponga en marcha una ley para este tipo de delitos, igual que la ley de terrorismo. Eso hay que sancionarlo. Creo que está en un nuevo que digo penal, que no se acaba de aprobar. Así mismo es. General Durán, mucho gusto. Jorge y Rosario, de este lado. Una pregunta. Dentro de la confesión del victimario, o el que mandó a los victimarios, ¿están detenidos en base a los implicados que él confesó que perpetuaron este hecho? ¿Están todos detenidos actualmente? Sí, los tres involucrados en el hecho, se ocupó la motocicleta utilizada, que se comparó con los videos levantados, las ropas utilizadas, que se ven también en los videos, se detiene la sorretería donde compraron el plomerito, los dueños de la sorretería también están detenidos para hacer una investigación, pero hasta el momento solamente están sometidos ellos tres. ¿Dónde se está conociendo, General, este caso, y qué se prevé que pasará en la medida de coerción que solicitará el Ministerio Público? El caso se está conociendo en el distrito, ellos todos son de los guandules, es decir, de la parte norte de la ciudad, y bueno, tenemos que esperar a ver cuál va a ser la medida de coerción que los jueces tendrán a aplicarle a estos sujetos, que tan atroz hechos han cometido. Bueno, en otro orden, a manera de conclusión, y para pasar un poquito de revista general, ¿qué nuevo elemento se tiene con relación al caso del supuesto secuestro de la joven de 16 años? ¿Hay algún elemento que podamos compartir? Hago la pregunta a propósito de un anuncio que hizo el padre de que el Ministerio Público y las instituciones que tienen a bien la investigación habían dañado la reputación de la joven haciendo advertencia de que se había dado una información que no correspondía con la verdad. Yo tengo que indagar bien, antes de darte alguna información, para no volver o pechar en este hecho. Dame un chance, yo voy a indagar bien con los investigadores, pero la investigación está ahí, los hechos están, las evidencias fueron arrojadas, nosotros no hemos dado una declaración que no sea la que los hechos mismos hayan determinado y la que nosotros no podamos demostrar ante el Ministerio Público o ante la justicia. Bueno, mire, yo que soy... Nuestro interés nunca es hacer daño, es decir, por lo menos de parte de la policía. Es así. Es decir, que alguna información, o sea, como son los medios informales, que dan algunas informaciones, muchas veces sin verificarlas, pero de parte de la institución, nosotros no hemos dado ningún tipo de información que le pueda hacer dar la morada a él. Bueno, la verdad, muchas gracias, Fran, por aceptar. Le decimos así en primera persona al general, Fran, Fran Durán, porque tenemos cierto nivel de afabilidad con él. Yo que no soy muy dado a... Yo que soy muy duro, yo hago crítica muy duro con la policía, no a la gente que la está diciendo en el momento, sino a la institución como tal, yo soy duro a veces, pero hay que felicitarlo por este caso en particular. Sí, sí, por la rapidez, la celedad y la... Sí, sí. Felicitar al director de la policía y al equipo que la acompaña. Y hay que decir que la policía ha mostrado una eficientización en el tema de la investigación, porque llegar a esa conclusión es sobre la base de una estrategia de interrogatorio... De inteligencia, de inteligencia. Yo creo que incluso con la detección de que la policía y los órganos investigativos se dieron cuenta con el tema del secuestro. Fíjense que el tema del secuestro, la policía es que determina que el secuestro era falso, producto de que los protocolos... Comenzaron a... A fallar, a construir el caso en base a la experiencia y la investigación. Agradecer al general Frank Félix Durán, un buen amigo. No quisiera desaprovechar la oportunidad para agradecerle las observaciones tan oportunas que ustedes las tengan a la institución. Bueno, nosotros estamos abocados a cada día tratar de mejorar el servicio o la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros ciudadanos. Sabemos que tenemos un compromiso con la sociedad dominicana. Estamos tratando de cada día ser mejores. Creo, y es el pensamiento de nuestro señor director, y así lo ha manifestado en algunas reuniones, nosotros debemos dar el gran salto de policía de recreativa o policía de proximidad a ya comenzar a aplicar una policía articulada, donde ustedes los medios de comunicación, la sociedad civil, los empresarios, las entidades del gobierno, tenemos que integrarnos a buscar mejorías a la seguridad ciudadana. Incluso yo voy a ir un poquito más allá, y aunque ya era momento de despedir, hay un tema, Frank, que más adelante te vamos a convocar para que lo abordemos de manera más amplia. Es el tema de lo que se ha estado dando con el tema de los vehículos, de lo denominado Honda Civic, que están envueltos en una situación, y que de la manera más simple posible, tú no pudieras decir en qué envuelve todo esto, porque simplemente uno escucha el vehículo, pero entonces a la hora... Es una leyenda urbana. Sí, uno pregunta, ¿a quién perseguimos? Es decir, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ese vehículo? Sí. Si nosotros nos llevamos de esto, tenemos que hacer un programa con los dueños de Honda Civic, con los 2 y 20... La agencia Bella. Y cada uno de los vehículos... Tienen una historia. ...y nosotros intervenimos y hacemos prevención. Pero sí, sería un programa interesante. También tenemos que... Quiero que me den la oportunidad un día para ir a hablar sobre la... Ah, no, no, pero espérate, ¿cómo así? Ah, no, no, pero espérate, ¿cómo así? ¿Cuándo usted quiere? Espérate, vamos a cuadrarlo. Sí. Ahora mismo, lunes o miércoles, ¿qué día te prefieres? El próximo... Déjame prepararme, déjame prepararme. No, pero va a tener... Hoy es miércoles, el próximo miércoles. El próximo lunes. Cuatro libros de cultura y tres libros de estrategia. Bueno, pero te vamos a estar convocando para que entonces la próxima semana tengamos un tema, que tú puedas venir aquí a cabina y abordamos varios temas, incluso los planes y proyectos que tiene la policía de cara a este nuevo mandato, a esta nueva dirección, y que nosotros podamos, a través de la cosa pública, ser un ente de multiplicación de las acciones que está llevando a cabo la policía para disminuir y continuar disminuyendo la inseguridad en el país. Vamos a coordinar, vamos a coordinar, yo te prometo que sí, a mí me encantaría estar con ustedes ahí, siento mucha afinidad con el programa, y con cada uno de ustedes de seguimiento, y de verdad que lo felicito, desde el primer día he estado dando el seguimiento. Sí, agradecer que siempre, sí, hay que decir que siempre tú has estado dispuesto a dar, a darnos las declaraciones, a estar atento a la cosa pública. Una preguntita, Fran. Tenga cuidado. Ay, 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 ay. Fran, Fran, ¿y cómo le está yendo ahora a la nueve? Con el toque de queda. Con el toque de queda. Gracias al general Fran Félix Durán, quien es el vocero de la Policía Nacional, y que tiene a bien ofrecer informaciones de primera mano con relación a la captura de tres individuos acusados de ser tanto autores intelectuales como autores materiales. Por 3.500 pesos. Por 3.500 pesos. Así es. Destruir la vida.